Definitivamente yo soy un alma totalmente libre. Yo salí de Colombia con inglés crudito y ya al final me di cuenta que o hablaba o hablaba. No me esperé que en el mundo la comida fuera tan picante. Yo creo que mi poder es la valentía de seguir mis sueños. Hola, soy Valentina Prieto Campo y soy una viajera apasionada y empresaria. Todo comenzó cuando desde chiquita viajamos a Manizales, de donde era mi familia. Viajábamos muy seguido y para mí esos viajes eran como una meditación. Luego tenía un primo que no decía sino mochilear por Sudamérica y le dije por favor llévame. Y él me dijo cuando cumplas 18 años te llevo. Y así fue, cumplí 18 años y me fui un mes desde Colombia hasta Argentina en bus. Empecé mis estudios universitarios, después empecé a trabajar, pero seguía con esas ansias de viajar y yo dije que es lo más diferente a mí que puede haber en el mundo. Y lo más diferente a mí debe ser China, debe ser el otro lado del mundo. Entonces me voy a ir para allá. Empecé a ahorrar desde el primer sueldo que yo tuve, empecé a ahorrar para mi viaje. Y cuatro años después ya tenía la plata completa. Entonces renuncié y me fui a viajar por el mundo. Pues empecé a decir, bueno la plata se me está agotando, tenemos que tomar mejores medidas. Y empecé a coger carros así en la carretera que me paraban y me llevaran al próximo destino. También empecé a dormir en carpas o en casas para todos. Empecé a ir a templos para que me dieran comidita. Y puse en un cartón que yo era valentina, que estaba viajando por el mundo y que por favor apoyaran mi sueño. Y empecé a cantar música colombiana en las calles de China, de Hong Kong, de Macao, para que la gente me apoyara. Encontré rusas viajando que eran escaladoras, me encontré con alemanas, me encontré con varias pero en combo. Digamos que yo estaba sola y era lo que más les sorprendía a la gente. Cuando yo volví yo dije, no quiero cumplir horario, no quiero tener un jefe, no quiero encerrarme en una oficina. Quiero estar en la naturaleza y quiero viajar. Entonces yo me di cuenta que una forma de viajar al revés era tener un hotel. Porque no es que yo pase por varios lugares, sino que muchas personas y muchas historias pasan a través de este lugar. Qué rico dormir en una hamaca colgante, pero la hamaca es muy estrecha, entonces qué tal como algo más amplio donde quepan dos y como más alto para que haya espacio. Entonces así fuimos llegando a la figura que hoy tenemos, que es una esfera colgante donde las personas duermen. Es una experiencia totalmente diferente porque aquí lo diseñamos y lo construimos. Levit glamping se llama así porque duermen con la sensación de estar levitando, de estar levitando. Y lo inauguramos hace cinco años, fue el primer glamping en Antioquia. Glamping es camping con glamour. Lo que yo aprendí es que siendo tan diferentes, al final en esencia somos iguales. Y todos queremos ser felices, y todos queremos encontrar el amor, y todos queremos, todos tenemos las mismas dificultades o preocupaciones. Para Valen, una mujer para ser poderosa, debe confiar en sí misma. Ay, mira. Creo que las mujeres debemos confiar en nosotros y en todo lo que nos rodea porque estamos como acompañadas y somos impulsadas. Yo recuerdo cuando quería ser mirada por el mundo que todo el mundo me decía, no, porque eres mujer, no, porque te van a hacer algo. Y yo decía, pero es que es mi gran sueño. Y yo lo que empecé a decirle a la gente, por favor no me corten las alas, que es mi gran sueño. Y si yo misma confiaba en mí, ¿por qué ustedes no van a confiar en mí? ¿Por qué ustedes no van a confiar en mí? ¿Por qué ustedes no van a confiar en mí?